Existen tres tipos de plásticos, termoplásticos, elastómeros y termoestables. Tan solo se pueden reciclar los termoplásticos y se identifican con un triángulo formado por tres flechas y un número en su interior. Estos símbolos aparecen en muchas piezas de plástico que podrás encontrar en tu casa, sobre todo en envases y tapones. El número nos indica cuál es el polímero principal del que está formado. En esta práctica nosotros usaremos tapones del número 2 y del número 4. Para dar una nueva forma al plástico vamos a usar moldes con forma de letras. Cada molde tiene dos partes, una parte hembra y una parte macho. El plástico se deposita en la parte hembra y al ejercer presión y calor obtenemos la pieza deseada. Nosotros derretiremos previamente el plástico antes de introducirlo en el molde. El plástico se deposita en la parte hembra y al ejercer presión. El plástico se deposita en la parte hembra y al ejercer presión. El plástico se deposita en la parte hembra y al ejercer presión. El plástico se deposita en la parte hembra y al ejercer presión. El plástico se deposita en la parte hembra y al ejercer presión. El plástico se deposita en la parte hembra y al ejercer presión. El plástico se deposita en la parte hembra y al ejercer presión. El plástico se deposita en la parte hembra y al ejercer presión. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video